Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Qué tal estáis? ¿Qué me cuentan el día de hoy? Hago una pausa para que me cuenten. Lo pueden hacer en los comentarios o en mis redes sociales que es Karelpan. Como el canal, les dejo por aquí. Igual, para aquellos que no lo sepan, mi nombre es Karina y el canal Karelpan, como ya les dije, se los pongo por aquí por si no saben cómo escribirlo. Y bueno, el video de hoy es el que les puse por Instagram si querían la foto 1 o 2, el maquillaje 1 o 2. El 1 es este y el 2 es esta opción de Norvina, que es de Anastasia, que sacó tres paletas juntas. Este año no se han dado cuenta que las marcas de maquillaje se están sacando así como churro. O sea, no, nosotros no comemos las paletas como churro. O sea, el maquillaje no se acaba cada mes. O sea, un churro, bueno, te comí. Te lo comiste ese día, te comiste tres y ya al día siguiente si quieres seguir comiendo churro necesitas más. Pero las paletas no. Y por ejemplo, sacaron Rivera. O Riviera. Riviera, porque es Riviera Maya. Riviera. Riviera Maya. Riviera Maya. No, no, pero después Alisa Edwards, que es la de Drag Queen. Luego Jackie Aina sacó una colaboración con ella. Después en Anastasia volumen 1, al mes Norvina volumen 1. Después al mes volumen 2 y casi que el día siguiente volumen 3. Y las paletas cuestan 50 a 60. O sea, son caras. No como Color Poke saca también maquillaje mes, semana tras semana, pero cuestan 12. O sea, no tienes que reunir dinero para, bueno, tienes que reunir dinero, pero como que es más fácil reunirlo, 12 a 50. A eso me refería. Bueno, y ustedes eligieron que para mí era el más difícil, este. Ok, es el más difícil. ¿Por qué? Porque yo normalmente hago cut crease o semi cut crease. No hago el cut crease que va de acá. Bueno, esta parte no, o sea, esta parte no la suelo hacer como ella la tiene. Y normalmente no hago el cut crease hacia acá porque me es más complicado. Así que no sé qué tal salga esto, pero ahí vamos. Y nos inspiramos también en la ropa más o menos como la tiene ella, que estuviera en el closet mío o de mi hermana, en este caso era el de mi hermana. Y bueno, no se ve esto, pero seguramente la vean en la foto de Instagram. Uff, no, no se ve. Lo dejo en la foto de Instagram. Y bueno, esto también es parte de la camisa porque es igual. Aquí. Ahí, ¿ves? Solo que así. Y es esta la cola que se hizo para el maquillaje. Y vamos a empezar sin más dilatación a el maquillaje y espero que salga bien. ¿Ok? Empezamos preparando el rostro y, o sea, tanto el rostro como los ojos con primer. Y voy a tratar de transmitir todo porque no quise poner el audio porque estaba escuchando música. Entonces voy a generar los derechos de autor. Y bueno, vamos a tratar de evitar eso. Ahí me ven bailando. Voy a empezar con este marrón oscuro porque la paleta no tiene ningún negro, sino un morado oscuro. Y bueno, es este. Y aquí empiezo delineando lo que será mi desgracia. Pero bueno, aquí ya empezó el problema. Le estoy diciendo a Cori cómo es para que le estaba mostrando la foto, etc. Borré, volví a marcarlo y así. Creo que debí usar un pincel más preciso. Pero también creo que debí curvar más la línea que está hacia mi nariz ahí. Y decidí arreglarlo después y resulta que después no funcionó y todo eso. Pero bueno, básicamente para hacer un cut crease completo tienen que hacer esto. Normalmente hacen una línea y después van rellenando. Yo lo hice así con este pincel grueso para ser más rápido, pero resulta que no. Fue peor. Así que primero hagan un pincel así delgadito y después van rellenando y difuminando. Y cualquier cosa pueden eliminarlo con el corrector. Pero bueno, ahí ven que corrijo, borro, corrijo, borro. Hubo un punto en el momento del maquillaje que quise borrarlo todo. Les voy a dejar aquí más o menos todo lo que hice. Después decidí difuminarlo con el blanco y así aclarar la zona que está pegada a la ceja. Y empecé a hacer con el otro ojo que también, o sea, como ya no estaba convencida con el ojo anterior, con este traté de hacerlo más parecido al otro ojo. Sabía que tenía que seguir curvando aquí. De hecho, borro una parte y la vuelvo a hacer en ambos ojos en lo que se une como que en la nariz. Y ahí van a ver mi sombreado todo y mi tragedia. Después de esto, ya sí les puse un solo ojo porque bueno, estaba tan concentrada o tratando de hacer el maquillaje que decidí no hablar tanto con Corina para decir si estaba igual o no, sino eso. También fue difícil editar las partes porque estaba viendo bastante seguido al maquillaje porque no lo tenía claro. Eso fue lo que pasó. Como ven, estoy retocando, difuminando, etcétera. Porque no lo tenía claro. Y aquí estoy poniendo una sombra líquida y no me gustó, entonces pasé al corrector. También van a ver que la mayoría de este maquillaje, no digo los productos, pero porque ya estaba como frustrada entre el maquillaje y no lo mostré. Ya estaba frustrada desde lo negro, el marrón negro, así que es eso. Y aquí se me pasó algo que usé mucha cantidad de corrector y tuve que después retirarlo y eso evitó que se pudiera ver el color dorado que iba a poner en el párpado móvil o donde estoy poniendo el corrector. Porque no sé por qué. Esto sí que no sé. Creo que no era mi idea de maquillaje porque mi intención no era echar tanto producto en el pincel, pero así fue. Seguí y en mitad del camino me di cuenta que estaba muy denso y dije, bueno, creo que puedo corregirlo. Grave error. Conclusión, no era mi idea para maquillaje, pero bueno, aquí tienen para que vean cómo quedaría el resultado de si se equivoca. Porque no todo es perfecto, no todo no sale de una, a pesar de que tengamos conocimientos de maquillaje. Creo que aquí puedo decirles que más o menos lo que mejor me salió fue la parte de atrás. El wing ese tan largo, pero sí. Y aquí pueden ver cómo estoy haciendo el otro ojo, van a ver cómo lo voy a corregir. Inclusive hice la parte que yo siempre les digo que poner en el nacimiento de las pestañas sin manchar las pestañas de corrector para hacer la marca, pero ya estaba bastante arriba y no hacía falta. Por eso creo que debía hacer esa guía primero o bajar un poco, pero bueno, ya estaba hecho porque no sé, estaba tan concentrada en tratar de hacerlo. Como lo estaba viendo que no pensé en los pasos que me podrían ayudar en el maquillaje y como les digo, esa parte que estoy haciendo ahorita creo que fue lo mejor. O sea, tanto eso como el maquillaje de arriba y el delineador que viene. Aquí estoy tratando de quitar el exceso. Ya vieron que con los dedos, ahora con un pincel, con un paño, quitar el exceso, pero bueno, no fue lo suficiente, no quito lo que yo quería. Me acabo de dar cuenta que cuando le dije que había usado la sombra líquida, no, probablemente era corrigiendo con el negro, pero la usé aquí, es una de Milani, creo que es la número uno y no me funcionó, no me estaba gustando, como puede ver mi expresión, y decidí eliminarla con el tissue, el clínex que estaba usando, y agarrar ese tono dorado, champán de la paleta Morphe de 35B o O, no estoy muy segura ahorita. Bueno, entonces empecé con el dedo, sentía que estaba manchando lo marrón, y decidí hacerlo con el pincel, después con el dedo porque estaba tardando mucho. Como ya les digo, ya estaba estresada, ya quería que todo un mes empezara a salir bien, que todo tuviera un sentido y no lo veía. En un momento en donde tengo delineador, creo que pienso en borrarlo, y dije, no, vamos a ver qué tal sale. Y bueno, un desastre fue lo que salió, así que yo se los anticipo, pues. Y si me siguen en Instagram, ya habrán visto esto. Les recomiendo seguirme porque a veces adelanto las cosas que voy a subir al canal por Instagram. Y bueno, aquí ven que empiezo a retocar, porque bueno, este maquillaje fue retocar, arreglar, tratar de convencerme de que estaba quedando bien, aunque mi abuela dijo que se me había más grande los ojos, y le gustaba, así que bueno, para gustos y colores, a mí personalmente no me gustó. Aquí empiezo borrando la parte para tratar de bajarlo un poco más. Aquí es lo que me empiezo a corregir como para hacerle más curva al párpado móvil y seguir la naturaleza de la curvatura del globo ocular. Pero bueno, ya tenía puesto, no quería seguir borrando. En este momento todavía tenía fe en el maquillaje, estaba tratando y, ¿sabes? Ahí como picando para eso. Igual el piqué hasta el final porque hice el maquillaje completo sin borrarlo. Yo creo que si lo vuelvo a hacer otra vez, me quedaría muchísimo mejor. Pero bueno, no perdí el ánimo en todo el maquillaje, solo estaba frustrada y estaba tratando de que saliera bien. Pero bueno, al final hubo un momento que me frustré y después decidí estar más alegre porque dije, bueno, es un maquillaje. Podemos aprender de nuestros errores como lo hemos hecho en este. Y esta es de moraleja, este maquillaje, ¿ves? Un maquillaje con moraleja. Ahora paso al delineado que ya tiene, sigue la misma línea puntiaguda y aquí es donde veo que lo dorado debía ser más delgado. O sea, no lo vi en su momento, pero sí lo veo ahorita en la edición. Y bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer. Ese delineado, hacerlo como un pico de, ¿sabes? De algo, un pico. Y después hago el delineado. Voy delineando primero pequeño y después que ya tengo el wing, el delineado, o sea, este, el ala del delineado. Empiezo a rellenar y hacerlo más grueso tratando de hacer ese arco que ya tenía, a que Norvina tenía en el ojo, pero que yo no pude seguir porque ya no tenía ese mismo arco arriba. Y es como un conjunto, ¿sabes? Una pauta que hay que seguir para que el maquillaje se vea armonioso. Aquí empiezo a delinear con el tono morado, que es neón, que ustedes vieron, porque ya tiene un ligero toque. Se nota más en esa curvatura que estoy ahorita, que fue el ojo que me salió, el otro no también. Y decidí primero hacer todo el delineado, que no sé si ella lo tiene desde el inicio, desde la nariz, al final del ala del cut crease, porque realmente no lo veo en la foto, no puedo apreciarlo. Entonces decidí hacerlo así, en todo el delineado. Y ahora voy con la base, ahí ven que mi hermana creo que me acaba de decir que faltaba tres minutos para terminar de grabar esta parte, porque mi cámara grababa por periodos de 20 minutos. Y bueno, aquí estoy aplicando la base, que es algo normal, eso sí salió bien, gracias a Dios. Y después paso al corrector y voy tratando con cuidado para no borrar lo que tenemos hecho en el rostro. En esta parte empiezo con el párpado inferior, y voy a hacer este delineado que tiene como tono brillante, turquesa. Y bueno, este debió ser más delgado, pero en el momento pensé que estaba haciéndolo bien, hasta que al final todo el conjunto lo vemos. Ahora paso a este tono azul oscuro, porque creo que ella lo tiene por el difuminado que logro ver en la foto. También debí usar un pincel más preciso, pero en ese momento no lo veía. Esto todo es conocimientos de la edición y de ya haber visto el resultado del maquillaje. Así que si no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos visto. Primero empiezo con este tono, después pongo uno más clarito para el difuminado, y siendo que no está siendo oscuro y no tiene concordancia con lo de arriba, entonces voy a agarrar la primera sombra que usé, la marrón, y la voy a usar para oscurecer el párpado inferior, y lo bajé hasta como que hasta la ojera, sabes, el hundimiento ese que tienes, donde se te hacen las bolsas, porque en el maquillaje vi que lo tenían ahí, y ahí es lo que estoy haciendo este difuminado previo, para después poner el color más oscuro, y tratando de ir con cuidado al ala del delineado. Con el producto que queda en la brocha, trato de difuminar y borrar todo el polvo que haya caído en el... Aquí empiezo a retocar para hacer más precisa lo que considero y tratando de no dañar el maquillaje que ya está ahí. Agarro este lápiz delineador de ojos para ver si el tono me da más fácil, pero no, aquí lo que estoy es tratando de difuminarlo e integrarlo al maquillaje. Al final dio un toque bastante nice para resaltar, pero no era lo que he buscado en ese momento. Ahora me estoy haciendo las cejas normal con el lápiz de Benefit, que siempre se los digo, Goof Proof Brow de Benefit, por si están interesados. Aquí las engordé un poco más de naturales, que son las mías naturales, perdón que estoy hablando fatal, pero porque el maquillaje la ameritaba, sentía que están como muy flacas por el tipo de maquillaje que era. Aquí trato de borrar para como que adelgazar más la línea, que ya me había dado cuenta que ella estaba bastante frustrada con el corrector. Aún así quedó mejor que antes, según mi criterio en ese momento. Y bueno, ahí ven como es aplicar e ir difuminando lentamente. Y además con lo que quede del producto podemos eliminar el resto de fallout que tengan las sombras, en la nariz, en el párpado. Aquí vuelvo a corregir, porque todo este video, como ya les digo, es ensayo y error, corrigiendo, tratando de mejorar. Ahora paso al rostro y lo que vamos a hacer, ves aquí, ya dije, bueno, ya el maquillaje está, podemos divertirnos con el rostro. Entonces, ahí capaz le estoy explicando que no me gusta mucho o que ya me había dado cuenta que necesitaba ser más precisa a mi hermana. Y lo que estoy es tratando de aplicar el rubor en las zonas que yo lo tenía, que es en la sien, definiendo la mandíbula y tapando un poco la gordura del coello. Y eso ya que ya empecé a disfrutar la música. En un momento dije que no iba a poner rubor porque no se le veía, pero dije, pero es que ella tiene algo ahí que le falta. Entonces decidí ir por el rubor más peachy y natural que tenía, que es este. Y después usé un iluminador azul, que verán a continuación, ese. Bueno, es con destellos azules. Y es para combinarlo con el rostro y no tan plateado como ella lo tiene, pero esto ya es al gusto aquí. Ya me divertí, pero porque esto ya lo tenía dominado y dije, bueno, ya que puede salir mal si ya los ojos no me gustan. Y este iluminador lo agregué porque me gustaba a mí. Aquí les voy a dejar casi que toda la aplicación de los labios para que vean que no era mi día. Porque ni aplicando algo tan sencillo como el labial me iba bien. O sea, aquí como que ya estaba toda mi frustración junta. En la mano que me manchaba. O sea, hubo una parte que corté que me manché en la parte de abajo, pero eso lo pude corregir con una brocha. Pero bueno, ahí está. Y este lo corregí con un corrector porque el corrector es nuestro amigo. Conclusión de este video. Y espero que les haya gustado y se hayan entretenido con mis desgracias y mi sufrimiento por un simple maquillaje. He sufrido, señores. No me gusta cómo quedó acá porque tiene que ser más preciso, ¿sabes? Más delineado, más delicado aquí. Y esto como termina acá, a la like. Pero sufrí, 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 sufrí. Hoy no es mi día con el maquillaje, no sé por qué. Pero les dije al principio que este era un maquillaje para... Ay, las pestañas. Olviden, no hemos terminado. Wait. ¿Dónde puse la máscara de pestañas? Aquí yo te la di. Corina no está haciendo nada y ella me regaña. Estoy haciendo un esfuerzo enorme por no olvidarme de la verdad. Bueno, mientras se secan las pestañas, les voy a contar mi sufrimiento con el maquillaje. Primero, lo que usé del delineador morado no me gusta. No me gusta cómo termina aquí, no me gusta esto, me veo rara. Como que mucho maquillaje aquí era muy grueso, capaz de bajarlo más. Pero si vuelvo a repetir este maquillaje corregiría un montón de cosas. Yeah. Empezando por aquí. Capaz no iniciaría arriba, sino abajo. ¿Sabes? Y de ahí marcaría la pauta para arriba. Pero bueno, aquí está lo que les prometí. Recreando el maquillaje de Norvina. ¿Qué les parece? Me quedó remotamente parecido o no. Ella tiene más labios, este podríamos poner más... Pero no quise. Entonces, ¿qué me cuentan? Este es el final trágico. Porque no me gusta mucho. O sea, están los elementos, pero no están precisos. Yo sé que las fotos que tiene Norvina, todas estas, son con Photoshop. Es lógico porque todo... O sea, no hay una línea que no les haya salido mal. Todo es milimétrico. Y seguramente resaltaron algunos colores. ¿Sabes? Entonces... No lo sé. Y además tampoco que con una... Con esta foto fue la que hice más que todo el maquillaje. ¿Por qué? Las otras no sé. O sea, siempre está así. ¿Ves? Y ahora que lo veo. Esto debería estar más abajo, acá. Pero bueno, ya lo había marcado así. Esto sí salió. Y eso. Y claro, este maquillaje no tiene tanto difuminado porque está todo junto. Lo que más difuminado tiene es aquí. Aquí no, porque bueno, es un cut crease en toda su esencia. Y las cejas... Bueno, creo que fue lo mejor que me salió. Ahí el rostro. Y eso. Ella aquí tiene más que todo plateado. Pero yo quise darle un toque azul para combinarlo. E igual que creo que la línea morada no la tiene en todo el ojo. Más. No lo sé. Porque las fotos que tengo no me permiten verlo. Pero bueno. Este es el resultado. Les puedo... Creo que el otro. El que era... El del volumen 3 con tonos más cálidos. Es más fácil de hacer porque es un semi cut crease. Así que si quieren ver este próximamente. Probablemente después de octubre. Porque octubre ya tengo preparados maquillajes para Halloween. Me lo dejan en los comentarios. Aunque si lo quiero. Pueden preparar el video. Y adelantar una fotito por Instagram. Que si no me siguen. Les recomiendo que me sigan. Porque subo outfits y cosas de estas. Ahí. Karel Pan. Como mi canal. Entonces. Sin nada más que agregar. Porque si no este video va a ser de 30. De 40 horas. Pues me despido. Y si te gusta este video. Y creen que merece la pena que siga. Haciendo videos de maquillaje. Le dan me gusta. Compártelo con sus amigos amigos. Se suscriben si todavía no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No se olviden que por aquí les voy a dejar mi cara flotante. El último video del canal que subí. Y uno que voy a elegir en la edición. Probablemente un maquillaje que me haya salido mejor. Y no este. Aunque ya anticipé que era el más difícil. Ok. Bye.